¿Alguna vez te has preguntado si jugar a videojuegos puede hacerte más inteligente? ¿Si pueden de verdad mejorar tu cerebro? Recientemente han salido varios estudios científicos que aseguran que es el caso, sobre todo cuando se trata de videojuegos competitivos. Y lo que es mejor, no solo pueden hacerte más inteligente, sino que parece que diferentes tipos de juegos mejoran diferentes habilidades mentales. Si quieres saber cómo es el caso, quédate conmigo y te lo cuento en este vídeo. Soy Blink y soy Performance Coach. Me dedico a ayudar a jugadores de eSports a mejorar su rendimiento en los videojuegos, aplicando la evidencia científica de diferentes áreas, como la nutrición, el ejercicio, la psicología y mucho más. Es posible que hayas oído hablar que los gamers, como media, pueden tomar decisiones con mayor rapidez, que tienen más IQ o que poseen mayor agudeza visual que las personas que no juegan a videojuegos. Mientras que hay cierta verdad sobre alguna de estas afirmaciones que habrás oído por internet, esto nunca se pudo probar con estudios científicos, pero eso acaba de cambiar. Como bien sabéis, en este canal me gusta respaldar todo lo que os cuento con estudios científicos, ya que hoy en día puedes encontrarte de todo por internet. Por ello mismo, os voy a ir enseñando varios estudios bastante interesantes que realizaron tanto sobre gamers de videojuegos competitivos, como personas que recién empezaron a jugar. En este vídeo vamos a ver cómo de verdad el jugar videojuegos se ha visto que mejora no sólo tu habilidad en el juego, sino tu cerebro y habilidades mentales en general, ya que parece que depende bastante del videojuego al que estés jugando y de cómo lo hagas. Un estudio de Paweł Dobrowolski, un investigador de la Academia de Ciencias de Polonia, analizó a 90 personas que tenían poca o casi ninguna experiencia en los videojuegos y les pusieron a jugar StarCraft II, un videojuego bastante difícil y competitivo. En este estudio dividieron a los participantes en cuatro grupos. Un grupo pasivo, que no jugó ningún juego durante la duración del estudio. Un grupo que los pusieron a jugar Hearthstone, un juego de cartas relajante. Y luego dos grupos de StarCraft, uno fijo y otro variable. Lo que diferenció a estos dos últimos grupos es que el grupo de StarCraft fijo jugaría al StarCraft, siempre con el mismo oponente y con los mismos parámetros, para ponérselo algo más sencillo. Mientras que el grupo StarCraft variable jugaría alternando entre luchar contra diferentes tipos de oponentes y con diferentes parámetros, como por ejemplo el tipo de raza. Tras exponerlos a nada más que 30 horas de juego repartidas entre el transcurso de cuatro semanas, los investigadores realizaron una batería de pruebas y tests cognitivos sobre los participantes. Desde pruebas para medir la capacidad de atención, la habilidad de percepción, memoria de trabajo, habilidad multitarea, etc. Bueno, ¿y qué descubrieron? Mejoras en precisión, habilidad de atención, tiempo de reacción, habilidad de multitarea y memoria de trabajo. Los participantes que jugaron StarCraft desarrollaron mejores habilidades cognitivas que los participantes que jugaron al juego de cartas, o que los participantes que no jugaron a nada. Y lo que es mejor, los investigadores descubrieron las razones por las cuales hubo una mayor mejoría en el grupo de StarCraft variable. Este grupo, al ponerles las cosas más difíciles y exponerles a mayores retos, se vieron obligados a tener que desarrollar más flexibilidad mental a la hora de poder superar a sus oponentes, ya que estos cambiaban de raza y estrategia constantemente. Fue esto lo que causó que su cerebro tuviera que trabajar más, y lo que les hizo acabar desarrollando mejores habilidades cognitivas. Este ha sido uno de los primeros estudios en poder no solo probar que los juegos pueden mejorar nuestra inteligencia, sino también en probar que diferentes facetas del juego ayudan a mejorar diferentes habilidades mentales. Pero esto son las mejoras que consigues si juegas a un videojuego del estilo RTS, como el StarCraft II. Pero, ¿qué mejoras tendrías si jugaras a un MOBA como League of Legends, o un juego FPS como Valorant o Counter Strike? Pues es lo que vamos a ver justo a continuación. Pero antes de nada, me gustaría saber a qué juego le estáis echando más horas. ¿Crees que es un juego difícil y con desafío, o simplemente es para relajarte? Déjamelo abajo en los comentarios. Bueno, como íbamos diciendo, es posible que diferentes habilidades mentales mejoren más si cambiamos el tipo de juego. El siguiente estudio investigó a un grupo de jugadores de League of Legends, un juego categorizado como MOBA. En él, se vio que aparte de ganar varias habilidades cognitivas similares a otros juegos, parece que los jugadores de LoL tienen una velocidad de procesamiento de información más alta de lo habitual. Considerando todo lo que pasa en pocos segundos en una teamfight de LoL no me sorprende. Es a veces fascinante la cantidad de información que es capaz de procesar un jugador profesional y luego tomar la decisión correcta en cada momento. Otro estudio bastante curioso sobre jugadores de LoL vio que los jugadores de ranking superior tuvieron mayor flexibilidad mental y control sobre la impulsividad que los jugadores del ranking más bajo. Esto explicaría bastante por qué los jugadores de LoL comúnmente son comparados con chimpancés, debido a sus decisiones, las cuales pueden ser bastante cuestionables en muchos casos. Aún así, el nivel de habilidad dentro del juego es fácilmente mejorable, sobre todo si sigues un sistema de entrenamiento y una mentalidad adecuada. En mi canal encontrarás el contenido que cubre ambas áreas. Y por cierto, si crees que este contenido es útil y podría ayudar a más gente, por favor, considera dejar un like y compartir este vídeo con aquellas personas, para que el algoritmo de YouTube lo comparta también y así podamos transmitir el contenido al máximo número de personas. Y sobre los juegos FPS como Valorant, Counter Strike u Overwatch, ¿qué mejoras reciben ellos? Parece que aparte de tener comúnmente un tiempo de reacción mejor de lo normal, también tienen una flexibilidad mental más alta a la hora de cambiar de objetivos. Y obviamente existen muchos otros juegos y cada uno de ellos con sus propios beneficios, como por ejemplo que los juegos de puzle mejoran tu función ejecutiva. Aunque está claro que el juego tiene que tener un nivel mínimo de complejidad cognitiva y desafío para que pueda haber una mejora en nuestro cerebro. Como ya habéis visto, no tiene mucho sentido pasarse las horas jugando a un videojuego como Hearthstone y esperar recibir mejoras cognitivas. Para poner todo lo que hemos hablado en este vídeo en resumen, quiero que te quedes con los siguientes puntos clave. Los videojuegos, dando por hecho que son suficientemente competitivos, mejoran la habilidad cognitiva, es decir, no solo tu habilidad dentro del juego, sino fuera de él también. La dificultad del juego y la manera en que entrenes para mejorar tienen un gran impacto sobre cuánto llega a desarrollarse tu cerebro. Jugar de manera flexible y variable es bastante mejor que jugar de una manera fija. Diferentes juegos desarrollan diferentes habilidades cognitivas. Aprender un juego, incluso invirtiendo meramente 30 horas en 4 semanas, ya es suficiente para mejorar habilidades cognitivas y aumentar tu inteligencia. Muchísimas gracias a los patreons que apoyan el canal. Si estás interesado, el link estará abajo en la descripción. Soy Blink y espero que el vídeo te haya sido útil.